hola bienvenidos a mi canal guakiria 2030 blog en esta ocasión vamos a decorar octubre estoy súper hiper emocionadísima porque octubre para aquellas personas que no lo saben es mi mes de cumpleaños mes de cumpleaños y me encanta celebrarlo todo el mes porque usualmente yo cumplo el 22 de octubre pero me pasa de que queda como intermedio entre el 15 y el 30 entonces en mi fecha cuando llega mi fecha 22 me dicen no tengo dinero no podemos hay que esperarnos a que llegue quincena y si es el 15 que se les hace mucho que les falta mucho que falta muchos días entonces hace muchísimos años yo decidí que octubre es mi mes de cumpleaños aparte de eso al menos aquí en costa rica se denomina el mes rosa donde se hacen actividades en prevención del cáncer de mama entonces me queda genial porque a mí me encanta el rosado de hecho mi color es el rosado pastel un rosado bebé que para aquellas personas que no saben es este tono es y ese de rosado claro también digamos si yo veo y aquí tengo varias guachis de color rosado y salió de ese tono a mí me fascina me fascina de hecho acá está prácticamente un poquito más oscuro pero está el rosado pastel lo que si no me gusta es este rosado fuerte por ejemplo este o sea no es que no me guste es que este es como yo lo siento como un poco más fucsia y este sí es un rosado pastel aclarando eso igual este mes yo voy a decorar con diferentes tonos de rosa por qué este ahora vea este rosado yo veo este rosado y para mí es el rosado bebé rosado pastel veces como como ok está un poquito más oscuro y está muy clarito pero si es el rosado pastel el rosado bebé el que se utiliza como en general para los babies y ya se me cayó eso y no lo voy a juntar que puse mal puesto bueno ahora sí entonces y aparte de eso a mí me encantan los tulipanes entonces ya yo tengo preparado ya tengo varias cosas preparadas para no sólo decorar este y el mes si no la siguiente semana y voy a ver hasta donde me da el tiempo para ver si grabo hoy mismo y porque tengo varias actividades durante este mes no todo está escrito aquí pero bueno ya desde septiembre empecé a escribir bueno acá no les he escrito he escrito aquí de varias cosas que tengo que hacer y los malos para acá luego ahí saben que me está haciendo falta lo de los días yo creo que en septiembre no lo utilicé no me hizo falta ponerlo o si lo puse a los de septiembre si lo puse pero no se me está estaba incómoda con cámara en agosto no lo hice en julio si lo hice y yo estoy haciendo ese sentido que sin ponerle día acá me guío más por lo que es el número me siento como más cómoda y en tres semanas pues sí que el lunes al al sábado domingo está bien porque yo creo que voy a dejar aquí no le voy a ponerme sino entonces lo que voy a hacer es que lo voy a decorar ahora sí me fascinan los tulipanes entonces aquí tengo saque tulipanes y con diferentes tonos sí pero porque como los guaches están en rosado entonces quiero ver aquí que iba a ir saliendo entonces yo decía pero bueno cuáles cojo si este el otro en fin la temática principal con tulipanes y también pues tengo las mariposas rosadas y tengo estas otras que saqué para utilizar las rosadas baby quiero gastar estas que están por acá también saqué esos tulipanes y ahí hay unas hojitas verdes y aquí también para que no sólo sea tulipanes y más no solamente sea rosado 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 sino un poquito verdecito por ahí y saqué unas letras y palabras y todo bueno hay un montón y estos recortes que tienen un poquito de lila a ver si en alguna parte necesito como rellenar entonces bueno saque de todo entonces mi idea es ahorita grabar no sólo la primera semana sino ver en este vídeo que tanto se va el tiempo si no esto lo grabo para otro vídeo pero ya tengo todas las cosas aquí entonces mi idea es hacer varios vídeos en esta madrugada porque hay mucho silencio y tengo como mucha paz en este momento aparte que pues ya es sábado prácticamente entonces y así ya podría dedicarme a esto porque bueno para que para aquellas personas que no hay más o menos hoy estamos 28 de septiembre aquí está 28 de septiembre y ya es madrugada ustedes el vídeo este lo voy a subir para el lunes que ya lunes cae lunes 30 y ya el primero de octubre cae martes entonces sí sí yo tengo que decorarlo y entonces bueno así estamos con este asunto entonces ya ok así ya concentra bueno mis vídeos de decorar y así están más como hablo converso digo entonces vamos a ver quién nos va y ahí estoy escribiendo varias cosas entonces estoy como y voy con agua porque estoy ya siento la garganta seca no sé por qué yo así ya sé por qué pues día cuenta de que ya estamos en invierno o sea ya ya en octubre siempre es poner aquí la época de lluvias entonces como que ya entra la época de invierno nosotros aquí en costa rica no es como en otros lados que invierno es como como una estación de de la ay como les digo de nieve o algo así no aquí es mañana hace un sol riquísimo caliente y fracata cambia el clima o amanece demasiado frío de hecho ya estoy con mi suetita aquí y estoy con las pantuflas y con el coso como se llama pantuflas el pantalón caliente el pantalón caliente que es como de peluche porque está haciendo frío frío y de hecho está con este de hecho tengo aquí la crema a mano la crema que hice en un vídeo perdón que les mostré que verdad entonces la tengo aquí tengo una mezclita aquí adentro no le pongo sticker a este porque precisamente estoy estripando entonces está basada en la crema de blue con todo lo demás con paiva con no sé cómo lo quiero que pongo le puse con palpa le puse frankincense esta no le puse creo que winter green y otro no sé y pues ahí se la mezcla igual en otros vídeos están las mezclas que he hecho en aceites y en cremas bueno ahora vamos a ver quiero como como que me está absorbando ya sé y la silla se me está bajando ay dios mío es que claro me demoré mucho en iniciar el vídeo aparte de la letra y es que me encanta la habladita no sé a ustedes tengo tanto frío o sea quisiera quitarme los detrás pero en realidad no tanto frío y no sé no sé dónde está el chaleco bueno entonces aguantarme las mangas así ahora vamos a ver aquí hay mucho chuchis yo creo que aquí voy a decorar aquí arriba y ya porque realmente tengo mucho que escribir acá y en la vista mensual como que no hay mucho espacio pero bueno entonces bueno vamos a dar aquí porque siento aquí algo algo ah ya sé qué es yo hice que ya lo siento un múltiplo de cosas y es porque estuve utilizando en vez de ya se me acabó la cinta blanca esta entonces estuve utilizando como se llama el corrector líquido entonces si siento un múltiplo acá ni modo ni modo yo aquí ah ok vamos a ver con qué esta frase a ver qué tal es dice el carácter consiste 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 en lo que usted intenta a la tercera a la tercera y a la cuarta intento algo así no sé esta oración no sé me da ganas como de tapar todo y ver qué decoración hago aquí sí ok entonces vámonos con este washi para ver qué sale qué pongo y este es el baché que no queda pegado bueno pareciera que sí vamos a ver voy a probarlo si no tapemos aquí todo tapemos todo no sabe qué pasa porque mi idea es como tapar aquí y decorar vamos a ver cómo se vería esto y poniéndole los o es mucho la verdad que sí o acá arriba no 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 take easy no sé ay dios mío dios mío es que tengo éstas pero éstas las quiero utilizar en las siguientes semanas a ver son cuatro semanas entonces uno cada una ah bueno sí sí decoramos con ésta y lo que vamos a poner es como tipo escapeado y para que quede fondo y después y después no sé no sé es como más gruesito este baché papel es como medio raro no sé si lo puedo no sé si lo puedo que quede así ok este aquí va a decir pero sí porque se me está quedando torcidito apuches algo iba a decir y no se me fue es que yo soy facilita para cambiar de tema listo algo les iba a decir ay dios mío si pudiera parar el si pudiera parar el vídeo ver qué dije continuar lo haría dios mío dios mío y ahora estoy en la parte en la que me estorba el 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 resorte ese vamos a ver uy así utilizarlo como de fondo tape los rayitos no los tape no los tape yo no sé si es por ser la madrugada que ya estoy 2 de la madrugada hoy me tengo que levantar a las 7 lo más tarde para salir con mi mamá hoy es día del corto de los adultos mayores y me gusta acompañarla entonces es una vez al mes me siento como cierto dolor es el frío es el frío frío de octubre ah bueno resulta que aquí el clima es tan cambiante entonces amanece pues amanece calientísimo y después pronto otro está frío de hecho ayer en la tarde iba a ir al médico pero antes de la salida de mi trabajo se vino ese baldazo pero señor baldazo con rayos y truenos y todo y yo dije no así yo no voy a ir a la clínica sacar cita porque este de novia se resfía uno se moja del carro baja del carro ah bueno y tras de eso como llueve bastante se tira la tarifa dinámica del Uber entonces yo dije no y pudiera ir con mi carro pero quedó peor porque ya he notado que cuando yo manejo mío como no es automático entonces al meterle clutch a mí me molesta me afecta porque donde hay una interrupción acá estoy utilizando esto que era donde venían stickers pegados entonces yo cojo un pedacito y al guachi le utilizo aquí así cuando son nuevos ya después la siguiente vez yo nada más levanto esto yo sé que lo he dicho en otros videos en otras ocasiones pero hay personas que ven la primera vez de mi video muchísimas gracias y bienvenidos al canal bienvenidos bienvenidas entonces yo lo que hago es que los sobritos de stickers donde vienen verdad y lo que va quedando yo utilizo el pedacito lo recorto y la siguiente vez yo nada más es de levantarlo así no tengo que estar buscando a ver dónde inicia el guachi bueno este ya lo usé entonces vamos a quitarlo aquí así perdón bueno dejémoslo aquí dentro del corazoncito ay bueno ok ahora sí vamos a decir qué tipo es que ha peado ah bueno y entonces me ha pasado que el frío es demasiado entonces yo dije no no me voy a mojar no voy a estar a la clínica porque aparte de sacar cita hay que esperarse días depende la hora que le den uno la cita entonces yo dije no no me voy con el frío y mi carro yo no lo puedo manejar porque o sea si lo puedo manejar pero yo tengo un problemita en el pie izquierdo donde he tenido varios los 15 o sea está de segundo grado entonces meter el pie de clutch porque no es automático tengo que meter el pie de clutch entonces a mí me estorba y yo no yo no no prefiero evitarlo ok vean tengo esto que me queda lo último lo último de este de esta cinta entonces pensaba colocar aquí pero voy a ponerle como algo blanco u otro color para que resalte por lo menos aquí o aquí o aquí este lado blanco 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 donde tengo blanco esto no es papelito blanco ah bueno aquí tengo se ve se ve ya si esto fue hay un día que estaba recortando yo creo que tengo más cortos es que yo todos estos pedacillos cuando yo estoy haciendo algo alguna actividad o algo así a veces entonces yo lo que hago es que estos estos sobritos yo los voy guardando porque uno no sabe en qué momento los va a utilizar no yo creo que tengo más largo que este entonces yo los dejo y aparte que a mí me gusta digamos ahora tal vez podría ser este a mí me gusta no estoy ya muy delgadito y agarrar el lapicero y en pedacitos así rayarlos digamos por ejemplo aquí este que está así medio real yo agarro el lapicero y este lo que hago es así como rayar para ver si escribe entonces hasta que ya está bien rayado lo boto entonces así voy no los boto de una vez cuando haya recortado algo sino hasta que ya les haya utilizado y no ve que si me van a servir vea este estará como muy grande sí pero no importa ahora lo recorto o sea aunque me gustaría este más o sea sí este mejor y no este tan ancho entonces yo todos esos pedacillos los recorto los tengo aquí los dejo en un en un lugar ahí y sirve y y ah bueno también está no pero esos son todos muy chiquitos entonces yo decía bueno voy a dejar esas tiritas de aquí para algún relleno pero no esos están muy chiquitos vamos a pegar primero esta y así calculo más o menos cuándo sería la distancia es un borde similar vamos a cortar esto primero yo dije no lo voy no voy a agotar esto sino que me va a servir para mi cumpleaños y la estuve guardando y manteniéndolo ahora sí vamos a pegar vamos a calcular primero sería acá este bordecito y y y esto de acuerdo a los papeles lo aprendí de la papelera de filti que ya dice todo se utiliza entonces yo le hice caso desde hace meses aquí voy a ponerlo aquí así aquí 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 lo sostengo sostengo el dedo jale para embarrar todo porque comentar ya no tiene aquí aquí listo lo último y ahora para terminar de embarrar por aquello y aquí presiono y jalo para para embarrar esta parte de aquí ok ok ahora para calcular con la pinza por aquí ok más o menos entrado listo ahora este sí vamos con la barra la barra del asiento seca hoy bueno ahí va la moto está trabajando va para el trabajo o alguna casa hoy no hay tantas motos hoy que estamos fin de mes desde la lluvia pero yo solamente he visto he notado que el fin de mes las motos van vienen van vienen porque claro es cuando la gente tiene más dinerillo entonces mandan a traer comida express no claro también es que son de las 2 de la madrugada me imagino que más en la noche estaba solo que como yo no estaba grabando yo pues no le di cuenta no estaba viendo videos medio por ver videos ay sí se ve bonito ay mira voy a acercarlos ahí está a ver si se quita mejor se ve se ve mejor ahora desde otro lado voy a ver voy a ver que le pongo vamos a decorar ay que frío que frío dios mío vamos a ver dicen que voy a hacer lo mismo voy a ponerle un rectángulo acá similar y lo voy a decorar que quede señor y pulé o sea coger ese tamañito y ya por aquí de regreso no sé si era esta tira pero bueno yo está esta ecuache yo decía hoy no como la voy a utilizar no me va a gustar pero dejándola como de fondo como como de marquito está junto y vamos a ver los comentarios que les parece y el gallo canta por eso no tendrán frío ellos no están acostumbrados a este clima por eso el clima es loquísimo pero sí y ni modo yo creo que voy a tener que pedir permiso en el trabajo para ir la otra semana a la clínica porque si los días van a seguir así de que hace frío en la noche llueve en la tarde entonces esta semana ha estado así pero eso o sea lo que fue viernes ayer fue un aguacero increíble que ahora sí vamos a decorar empezar a colocarle primero las frases ay dónde están las frases están las frases estaban aquí aquí están un montón de palabras y frases que yo dije les coloco había ah bueno ok está esta que sí quiero colocarla que dice born born to be will aunque obviamente llaman así dice will and free 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 spider spirit no sé y octubre ah bueno aquí está dónde está octubre por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí está porque yo lo vi y yo decía aquí está octubre solo que está muy chiquito bueno no importa vamos a ver me gusta esa de fears so y y y y esta vez como es el primer pensamiento es el el primer pensamiento ese es el primer pensamiento bueno vamos a ver que este yo lo había visto y yo dije yo lo quiero todos esos stickers que estoy utilizando son para aquellas personas que no saben son stickers para uñas pero no yo los utilizo como como y como decoración de agenda y más esta que es una agenda chiquita y aquí voy con mucho cuidadito vamos a ver vamos a ver si ya con este sí la puedo agarrar bien voy a haber sacado la plana ok ok voy a poner una frase acá de este lado y voy a ponerle una frase acá y tal vez el mes de octubre aquí en el centro entonces vamos a ver vamos a ver de este lado me gustó esto del pensamiento la verdad es que si voy a ponerle esta había estuve leyendo antes de empezar el video y estuve viendo y yo ah puedo utilizar este puedo utilizar esta y bueno yo últimamente voy a sacarlas y en el momento de y en el momento de de decorar voy a ver cual me me chiflo me llama la atención prefiero arrancarla con esta puntita delgada y colocarla con esta otra vamos a ver vamos a ver así aquí más o menos es que no sé si ya pegada se puede arrancar vamos a ver para recolocarla sí, muy chico cuidadito porque son delgaditas y me fascinan esos stickers de uñas lastima que no hay así como que en español y ahora en octubre que se me hizo acá entonces octubre lo voy a colocar en el centro aquí esta letra es muy chiquita pero bueno había otro de estos no lo sé creo que lo guardé aquí está igual está chiquito ah bueno pero tengo las rayas estas vamos a ver serían las rayas negras entonces voy a recortarlo y dejar las blancas porque estoy usando un fondo blanco ok voy a recortar a ver si me viene ok ahora sí a ver si puedo utilizar las entradas hasta la poma de este lado ay vea se me viene se me viene para el otro lado a ver estírese porque sería como por aquí no definitivamente voy a agarrar dos manos para centrarla centrarla aproximadamente como aquí 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 ahí quedó torcida milimétricamente torcida pero bueno ahí quedó como curviada y ahora es más grande es prácticamente el mismo tamaño entonces vamos a ver si la puedo arrancar ahora voy a ver si esta que está aquí abajo si la puedo arrancar con esta pinza sí lo que hago es torcer un poquito el la hoja para poder sacar el sticker y de esos stickers los que yo utilizo no son los que se meten en agua sino los que uno compra y tienen como una especie de relieve yo no sé si lo notan ahí tenemos unos relieve hay otros y no los tenemos cables y están guardados que son que uno tiene que meterlos en agua pero no a veces no se arranca muy bien no salen esto lo voy a dejar para oh me gusta esta que dice will and free porque bonwin vamos a ver aquí vamos a utilizar este chiquitito vamos a utilizar este chiquitito vamos a sacar con mucho cuidado precisamente porque y este ajá aquí vamos a ver aquí 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 tomé un poquito de hilo negro pero aquí 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 voy a ponerle los tulipanes para empezar con los dos pero acá vamos a ver que vamos a ir quitando todo esto de acá tulipanes y las mariposas voy a utilizar dos de estas esta como por aquí y esta como por ahí y de estos tulipanes voy a utilizar los de abajo ahí te pongo estas entonces voy a colocar abajo entonces todas son iguales ok me encanta de los tulipanes para los que no saben a mi me encanta el tulipán triunfo que es que es creo que lo tengo por acá este aunque estas son rojas pero no se si notan que acá tiene como ciertos piquillos oh déjame esperar si estos que se han morado este es el triunfo es que no tengo unas que sean más grandes para que se note yo creo que ah si este también se nota un poquito que tiene como un zig zag un zigzagueo ok esos son los que me encantan pero me gustan todos los tulipanes obviamente obviamente pero el tulipán triunfo es que me me encanta me encanta pero a estas horas con este frío despierto pero por algo está en adelante digamos ustedes si logran escucharlo vamos a estar lejos pero si lo voy a colocar un poquito más o no vamos a ponerle mariposas a ver que tal no se si me da ganas como poner aquí otra y otra un mucho así es como un perro chiquito pero posándose y esta es eso escucha del perro yo me imagino sus besitos chiquititos y con este frío yo me acuerdo hace años con un perro que yo tenía chiquito un schnauzer yo, bueno ese perro recién se había muerto no recién, más o menos había muerto hace muchos años pero el perrito de frente estaba en madrugada y con ese frío si yo aquí en mi cama estaba con frío yo había el perrito entonces paseando la frescina al frente y le llevé la ropita que yo tenía de mi perro y le dije yo es que está el perro en la de que en la de tiene frío me dice si yo si pero ya me toqué no sé es que mi perro tiene frío le pusieron la ropita y calladito yo entonces yo cada vez que escuché un perro ladrando yo ay pobrecito cosi cosi bueno siento yo uy que frío siento yo vean aquí esa que ya queda la decoración ahí se está poniendo aquí de que le faltó gomita así ve ya sabe es que la siento seca y eso y eso que es este esta marca es goto siento yo como que la decoración ya no quiero como tenerle tampoco mucho pero bueno happy verde y bueno está ese lado y esta de este lado siento como que también está bien como que apenas no como mucho o sea si veo acá este o sea como un poquito recargado aquí y aquí no tanto a ver se puede ser si me va a estar luz un poco para que no se vea tan ahí creo así así para que no se vea tan 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 así que pero no yo creo que voy a dejarlos ok y así queda para que se vea como general y siento yo que pues que está bien no sé digamos ustedes que opinan a mi en lo personal me gusta más esta esta siento yo que tal vez lo hubiera no recortado aquí abajo pero bueno ya que ya está pegada y la maras que así queda porque le más o menos como que le calculé los bordes blancos con el papelito y no sé digamos en los comentarios si ustedes guardan esos recortes de hojas las rehusan las utilizan o no y bueno acá dejo esta parte que sería la del mes y voy a hacer otro video haciendo la de la primera semana de octubre entonces para mí es un día esto yo creo que lo voy a subir el domingo entonces mañana domingo que para ustedes es hoy domingo y no mentiras o sí bueno no sé no estoy segura entonces si no lo están viendo el domingo es sábado o hoy sábado o no mentiras esta la voy a subir para el lunes esta sube o domingo o sube sábado no estoy muy segura pero para ahí ahí están es que yo creo que tengo un video programado para domingo entonces no estoy segura ya sea sábado domingo esta es la vista mensual de octubre ahí verán cuando la estaría estaría subiendo bueno Dios me los continuaría bendiciendo y bueno para mí eso un ratito para ustedes de un día para otro bye bye